Al filo de las 16 horas de este domingo y como resultado de las intensas lluvias registradas en la región, personal de las Direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil intensificaron los trabajos de limpieza en la carretera federal Tlalpujagüeloro, en la que se registraron derrumbes. Asimismo, y con el apoyo del personal de Servicios Generales, Seguridad Pública y de la Cruz Roja, se realizó la limpieza de escombros en la cabecera municipal, la mayoría de ellos que se localizaban en la calle José María Morelos, los cuales fueron arrastrados por los intensos vientos. Con el apoyo de los cuerpos de auxilio municipal, se atendió el deslave que se reportó a la altura de las oficinas de tránsito estatal, razón por la que se instó a la población a conducir con precaución sobre la carretera federal Santa María de Los Ángeles-Tlalpujagua. Es de mencionar que, y tras una hora de trabajos, se dejó libre al 90% la vialidad. Finalmente, se dio servicio al reporte de deslave en la carretera federal Tlacotepec-Laventa, a la altura del Moral, y se continuó trabajando en el deslave de la carretera estatal Tlalpujagua-Tlacotepec, a la altura de la colonia Ramón Rayón, para liberar los accesos viales.